Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más de nuevo por mi canal Y bueno pues chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría daros las gracias a todos los que en el directo de hace un par de horas o incluso un poquito más Habéis estado apoyándome en el directo de Food Champions de FIFA Habéis comprobado que ha pasado de todo, ha sido brutal Y lo habéis apoyado un montón Así que bueno chicos, si veo que os mola pues igual sigo trayéndoos un poquito más de FIFA el domingo o el sábado por la tarde Así mientras juego y bueno, me hacéis un poquito de compañía Y bueno, empezando ya con el vídeo de hoy chicos, me gustaría deciros que hoy vamos a hacer un top 5, ¿vale? Top 5 pero que es tal y como encontré el vídeo, pues bueno, por orden, ¿vale? Os explico, voy a reaccionar a los openings que no han salido de Dragon Ball Heroes De la serie que ya sabéis que se está emitiendo, pues cada cuando les sale de ahí Así que chicos, vamos a reaccionar a unos cuantos openings Y veremos algunos spoilers y cosas random que yo creo que os va a molar, ¿vale? Así que bueno, si queréis que siga la semana que viene trayéndoos otro vídeo Haciendo más openings y más reacciones Así que ya sabéis, dejadle un buen like, comentad abajo de si lo queréis o no Y pues la semana que viene lo tendréis Así que chicos, vamos a ver qué cositas nos traen estos increíbles openings LOL, empezamos con Goku Xena LOL, espera, espera, espera Que ahora nos han puesto con los Goku de Dragon Ball Super Enfrentándose a Canber Lo del primer episodio Bueno, segundo episodio, primero, bueno, los principios Vale, Canber cuando se desata Mei cuando les da el Pozala Aparece Vegito Blue Vale Que ven que no fue el Vegito Blue contra Canber Usa el Kaioken Que más o menos igualan las fuerzas, pero Pero al final Canber les acaba ganando LOL Mira, ahí tenemos a Cole, el padre de Freezer, a Fu Luego el otro no sé quién es, no sé quién es el otro Porque como no he seguido mucho Dragon Ball Heroes, no sé quién es Vale, tenemos otro Parece que es una enfermera o algo Alguien que realiza pruebas Goku De Super Goku Y Vegeta LOL Piccolo Parece como si estuviesen poseídos o algo No lo sé Y es un Goku Super Saiyan, ¿eh? Fu Muy raro Uy, y tenemos un pequeñito Creo que el pequeñito de ese, si no me equivoco Mira, ahí está Bonjack El pequeñito, si no me equivoco Es el del juego Que se mete en el mundo de ellos Algo así, algo así No me he entrado muy bien, pero es algo así Trunks y Cooler Que Cooler, pues bueno Cooler es el amigo de ellos Mira, Canber otra vez Canber, qué pesado eres Pesado Interesantes Interesantes dos openings Vale, veis lo que os decía El chico este que entra en el videojuego o algo Pide ayuda Y entra este Que se transforma en Super Saiyajin Blue Como habéis visto en el Loving de antes Ojo La pelea de Jirer Contra Goku Cuando domina en Ultra Instinto Pero muy random Se transforma así en Ultra Instinto Muy random Como si se transformara en Super Saiyan Este se transforma en Blue No sé pa' qué Vale, aquí tenemos la pelea épica Entre el Super Saiyan 4 y el Super Saiyan Blue Mola, 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 mola Vale, así es como empieza Dragon Ball Heroes Estos comiendo Estos entrenando Pegándose los tres como si nada Intento estar atento Para no perderme nada Fu Mai Fu Vale, Trunks cuando lo encarce la Fu Que luego consigue escapar Las bolas de Dragon Que así es como están en Xenoverse 2 Y que bien se lo pasa a Goku Pegándose con sí mismo, eh Vale, esto me recuerda mucho Al opening de De Dragon Ball Heroes normal Me mola mucho cuando Cuando acaba eso Vale, mola Vale Goku y Vegetta Blue Contra Este no fue el que se Este se parece mucho al del capítulo de Gohan Cuando poseyó aquel LOL, el padre de Vegetta Contra Bardock LOL LOL Bardock Super Saiyan 3 Que cojones Hostia, la serie se desmadra, eh Super Saiyan 4 Los dos Super Saiyan 4 Contra Ah, se transforman en Gogeta Ojo LOL Goden Gohan Y Trunks Sheno Serían Sheno Está este chavalín En forma de Dios La Kaioshin del tiempo, chicos Contra Towa Ojo, la Kaioshin se transforma Ay, chicos Mi nueva waifu Mi nueva waifu, chicos Mi nueva waifu Mi nueva waifu Se vino, chicos Se vino Mi nueva waifu Por favor Que el guapo La Kaioshin, ¿no? Transformada Goku antes de dominar Antes de dominar El Goku El Ultra Instinto LOL ¿Quién es ese tío? Hostia, si no se padre El Broly ese Está dando fuerza a A Broly A Broly A Broly Está dando fuerza a Broly Ojo A ver Ah, cuando se fusionan En el cerebro También se fusionan, chicos No, nunca me ha molado mucho La transformación Podría haberse ocurre algo más Parece un Super Saiyan 4 ¿Los dos contra Goku? No Todos contra todos Se parecen mucho los tres O sea, no se han currado mucho Los dibujos, la verdad Se parecen mucho los tres Topo Contra Blue ¿Vale? Blue Ojo La que habéis visto el tiempo Otra vez ahí detrás Towa Que va a hacer algo random Vale, ya está Se transforma Va a copiar mucho más fuerza Vamos, es que esos tipos Xenoverts ¿Vale, chicos? Uy, uy, uy LOL Madre mía Esto sí que es un Namoku Seid Pero de los tochos Tochos, eh Esto es un Namoku Seid En plan Cuando los Saiyan Se transformaban Ojo La fusión La fusión de Trunks y Gohan Se vino, chicos Se vino LOL ¿Yanemba? ¡Mirin Janemba, chavales! Mirin Janemba What the fuck? Vale, Freezer ¿Vale? ¿Vale en Freezer? Pues está vacío el torneo de poder ¿Quién es este? LOL El Vegetta de Super Con el Goku de GT Con el Goku Sheno ¿Yanemba? Es muy random, eh Esto es muy random, chicos Igual esto lo vemos o no, eh ¿Quién sabe? ¿Super Janemba? LOL Madre mía, lo ha reventado Oh, que se fusionan La fusión más random de la historia, chicos La fusión más random de la historia LOL Vamos a ver el último, chicos No quiero hacer más spoilers ¿Tarles contra? No sé Tarles por lo que veo sale mucho, eh Va a salir mucho, Tarles Vale, aquí parece que Goku Y Vegetta estos al final se hacen amigos Y se ve que el otro Vegetta Se juntará con el Goku de Super No sé qué pasará Muy random todo, chicos De verdad que todo es muy random, eh LOL, Tarles Le ha quitado la bola de dragón No me entero de nada Trunks Ha aparecido Trunks Trunks Super Saiyan 3 What the fuck What the fuck Trunks Super Saiyan 3 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver Muchos habréis flipado porque No se puede reaccionar a mucho No se puede comentar mucho porque Esto es muy random A ver Lo que acabamos de ver, chicos Esto es tremendamente random Espero que os haya gustado Porque, o sea LOL Y aún quedan muchos Pero muchos más openings Que traer Así que la semana que viene Si queréis que os traiga La segunda parte de esto Dejad un buen like Y comentarlo Porque esto ha sido brutal O sea Trunks Super Saiyan 3 Goku de Super Hay Vegetta de Super Se junta con el Goku Xeno De Dragon Ball GT ¿Qué cojones? What the fuck Is that, man? No lo sé, chicos No lo sé Decidme qué opináis Decidme qué opináis Sobre todo de ese Trunks De Super Saiyan 3 Y de la fusión de Trunks Y de Gohan Gohengs No sé ni cómo llamarla La verdad De verdad, chicos Me he quedado sin palabras Así que, bueno Si queréis que la semana que viene Vuelve a traer una segunda parte Y veamos cosas más random Incluso Ya sabéis qué hacer Así que nada más que ir, chicos Un beso para todos Y nos veremos mañana Otra vez Y nos veremos